Y hablando de nazis nos vamos a Vox y no es una broma sino porque hablamos de que el neonazi Alejandro Fernández Ruiz será el próximo candidato de Vox en Barbera del Valles. Alejandro Fernández Ruiz es un neonazi bastante conocido con un historial de haber pasado por todas las etapas del mundo ultra desde hooligans de fútbol a casales neonazis a manifestaciones a favor de dictadores fascistas y ahora ha acabado en Vox. Nada, os vamos a contar un poco cuál es su historia y cómo ha reaccionado el partido. Alejandro Fernández Ruiz es un conocido neonazi con mucha historia al que Vox pues bueno lo ha designado para que sea candidato en Barbera del Valles. La verdad es que no se puede decir que sea una persona que bueno es que una vez coqueteo con el fascismo y tal que ya es así grave porque a medida gente no coquetea con el fascismo pero en su caso además es que tiene un historial muy claro. Es decir, este tío digamos que empezó a radicalizarse dentro de la parte más fascista de los ultras del Real Club Deportivo Español. Hablamos de Hooligan Valles, Brigadas Blanquiazules, otros grupos que además han estado metidos en cosas muy sucias y bueno han estado siguiendo siguiendo metidos muchos años. Posteriormente estuvo participando y fue uno de los fundadores del llamado Casal Tramuntana. Esta organización básicamente lo que era era un rollo Casapont, es decir, una relación neofascista con clientes juveniles, popular, para que se reuniera toda esta gente para hacer estructuras de nazis y tal. Y la verdad es que en su momento tuvo cierto éxito y pues siendo ciertos actos bastante drenables. Pero claro, si esto nos parece suficiente, el tío se fue a un homenaje a Alemania en conmemoración de Rudolf Hess y también creo que era Donald Hitler y nada creo que tenemos por ahí una foto donde lo podemos ver, ¿vale? Es ese que veis en el circulito, pues bueno, como veis, Rudolf Hess, el general que nazi, que salía prisionero de paz y ¿qué es eso? En el 87, pues bueno, ahí lo tenían, nada, hicieron un acto y por este acabó detenido, ¿vale? Bueno, acabó condenado por la asociación licita ya que también lo hizo con la asociación que era Plutononour, que es una asociación multiderechista ilegal, ¿vale? Bastante conocida además de las más grandes del mundo, Plutononour. Y de las más grandes, ¿vale? Pues ya si no está suficiente, luego ya en España acabó en el movimiento social republicano, además como uno de sus líderes, por todo esto, durante este tiempo además tuvo altercados, de hecho acabó detenido, bueno, acabó en el banquillos acusados por agresiones, ¿vale? Por amenazarnos a activistas sociales de Sabadell, si no me equivoco, sobre 2014, él y cinco compañeros que estuvieron acosando y no atacar, diciendo barbaridades, ¿no? Rojo de mierda, que si lo iban a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Lanzándole objetos, bueno, una joyita el chico, ¿eh? Además que, ojo, que estamos hablando de, ya no de que se fue una manifestación nazi hace 20 años o hace 15 años que la enseña grave, que estuvo en actos neonazis graves no hace ni 10 años. Pues bueno, sigue en el movimiento social republicano, que para el que no lo conozca es un partido neofascista, que además intentaba copiar un poco al movimiento social italiano, el partido que es el heredero del partido de Mussolini, partido fascista, y además de que también hay otro neonazi conocido, ¿vale? Que es Jordi de la Fuente, que es uno de los asesores de Ignacio Garriga, que también viene de este movimiento, ¿no? Pues bueno, tras el paso por movimiento social republicano, que acabó disolviéndose, porque eran muy poquitos, pasó al movimiento nazi que más lo petaba que la plataforma per Cataluña, ¿vale? La plataforma per Cataluña era también un partido de estos post-fascistas, sobre todo muy centrado en el tema de la inmigración, ¿vale? De hecho, es uno de los antecedentes más exitosos de la extrema derecha aquí en España, porque llegó a tener muchos concejales en Cataluña. En Josepán Glava. Efectivamente, llegó a tener muchos concejales y ellos se veían muy fuertes. Alvarte, gracias a esto, pues pudo reunirse con otra gente de bien, como le gusta, fijo como los neonazis de amanecer dorado, ¿no? Y movimientos neonazis de todo el mundo. Y ya con esto, ¿vale? Claro, el nexo entre plataforma per Cataluña y Vox es claro. De hecho, plataforma per Cataluña se disolvió como tal para unirse a Vox. Esto además fue un movimiento autorizado por Abascal y por Ignacio Garriga, porque les venía muy bien. Una, añadir a la gente de plataforma per Cataluña. Y dos, la pasta de plataforma per Cataluña, que parece que de eso iban bien, ¿no? Entonces, pues bueno, unión a estos que eran neofascistas, ninguna sorpresa. Esto además, reconocido por el que era el coordinador de Vox en aquel momento. Que no es ninguna cosa. Pues bueno, finalmente ya en estos momentos empezó a moverse las esferas donde se movía Ignacio Garriga, que es el actual secretario general de Vox. O Alberto Arradas, un diputado así de Cataluña, jovencito, que mete frases falangistas en sus discursos y tal. De hecho, el otro día subí unas fotos en Instagram, haciéndose unas fotos en el Valle de los Caídos, donde creo que decía que el cristianismo es alegría o algo así, que era parafraseando la frase el fascismo es alegría. O sea, un fascista de Agupa, ¿no? Pues bueno, la gente que está en Vox. Entonces, nada, sorpresa. Está otro nazi que se pilla en Vox. Y que además, lo curioso es que, ¿qué ha dicho el partido? Pues que le da igual. Que, bueno, que todas estas cosas pasan hace mucho tiempo y que ellos no van a hacer nada y que este chico ha pasado todos los filtros que tendría que pasar y que se va a quedar. Yo me creo que pasan a ser los filtros. Es decir, has estado en una manifestación nazi y en otra forma a ver Cataluña, pues eres el candidato ideal, ¿sabes? Es decir, claro que me creo que pasan a ser los filtros. Es decir, esta gente no acaba de casualidad en Vox. Los buscan. Entonces, que casualmente acaben falangistas y nazis de cabezas de listas y tirando el partido, pues no es una casualidad, ¿no? Esto ya lo explico, como os he dicho antes, el ex coordinador de Vox Barcelona, Fernando Moyá, que dijo que, pues bueno, Vox busca la financiación y esta gente tenía dinero. Por supuesto, también, pues bueno, todas estas cosas también las repetía un poco Macarena Lona, que por cierto parece que hay avances con el tema de España Bola. Está ahí un poquito, habrá que informarse más, pero parece que un juez ha desvelado, o sea, ha autorizado el tema de la identidad de España Bola y que podría ser todo esto, entre comillas, porque hay que investigarlo más, porque por ahora solamente lo comentó Macarena Lona y no hay mucha más información, de que efectivamente podría ser un asesor de Vox. Sería muy fuerte si fuera así, porque la cuenta España Bola, es una cuenta que difunde como contenido muy nazi, muy, muy, muy nazi, muy fascista. Correcto. Entonces, hasta ahora, hasta ahora lo único que teníamos era la palabra Olona, parece que estoy de un paso más allá, pero hay que ser cautos hasta que esto se confirme, porque no sabemos si no se ha confirmado. O sea, que... Correcto. Y bueno, en definitiva, que hay una cosa que es que en Vox hay muchos nazis y muchos fascistas, como ya sabíamos, y que cada vez les da más igual, porque esto es el parado que está aquí a la extrema derecha, es decir, para mover hacia un lado lo que se llama la ventana de Goberton, lo que está admitido socialmente, el sentido común. Y claro, ellos saben a quiénes tienen dentro, hace unos años iban con más cuidado, ahora que ya están en el poder y ven que a su electorado le da igual y que ya vamos a ver la primera gente que lo conoce, pues cada vez empieza a darle más igual que pues este es nazi, pues bien, claro, ya sabía yo que era nazi. Entonces, nada, esta es la cosita, ¿no?, que vamos a ir viendo y seguro que van saliendo más nazis de cara a las elecciones. Sí, la verdad es que, bueno, es que es cero sorpresa, no sé, es que en este caso, bueno, es especialmente sangrante, pero la verdad es que, bueno, aquí hemos hablado un montón de veces de la cantidad de nazis que hay en voz o antiguos nazis, antiguos fascistas, es decir, la caterva es casi ilimitada, o sea, podríamos estar aquí, bueno, le dedicamos prácticamente un programa entero a eso, o sea que... ¡Gracias!